Hizo otra moneda, otro billete, porque si no me bajan de la camioneta. Entonces, por las limitaciones que hay en el transporte, tengo que utilizarlo porque duro hasta dos horas esperando una camioneta. ¿Es verdad que aquí en el banco le dan billete de a dos? Nos dan billete de a dos y después no nos sirve eso. O sea que es un manejo, digamos, distorsionado lo que se está utilizando. Hace falta autoridad, un criterio que establezca, por ejemplo, la legalidad del billete de a dos. ¿Un pedido a su deván? Claro, que se establezca, digamos, una circulación legal, ¿verdad? Una circulación legal. ¿Cuál es su nombre? El mío, José Mejías. Para el pitazo, Griselda Acosta.